Hola gente de cambio, hoy vamos a platicar un poco acerca del marco de trabajo Scrum. Como tú sabes, Scrum es un marco de trabajo el cual nos ayuda a crear excelentes productos o a mantener ciertos servicios con altos estándares para nuestros clientes. Vamos a profundizar en el famoso y muy conocido 3-5-3, el cual nos habla acerca de 3 roles, 5 eventos y 3 artefactos. Por supuesto vamos a ahondar en las funciones, en las responsabilidades del Product Owner, del equipo de desarrollo y del muy mencionado y conocido Scrum Master. Mira que tenemos un reto fuerte porque algunas organizaciones están implementando, por así decirlo, pues algunas variantes de Scrum y esto la verdad es un reto organizacional. Necesitamos mejorar el nivel de aplicación y de entendimiento de Scrum. Entonces durante la sesión que vamos a dedicar particularmente a ahondar en Scrum, vamos a ver todos estos patrones y antipatrones. Vamos a platicar acerca de cómo contextualmente hablando pudiésemos implementar mejor Scrum en algunos entornos, porque Scrum no es la bala de plata. Quédate, vamos a seguir platicando acerca de Scrum.